Sí, ahí estamos, mirá, intentando hacer que arranque el jueguito. ¿Ya estamos? Bueno, desafío. Yo soy este, yo soy el de acá. Señoras y señores, desafío de la Playstation, el señor Marcos Milinkovic, campeón de voleibol, y el señor Pepe Vasco, campeón de play. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Vamos a ver cómo es esto? Le ha enseñado a sus hijos a jugar. Yo no soy campeón de nada, pero vamos. ¿Cómo que no? Va a sacar Pepe Vasco, ¿verdad? Se viene el saque. Buen saque, eh, Milinkovic lo hace. Y es punto de Pepe Vasco. Vamos. Punto de Pepe Vasco que lo representa, señores. En tu cara, Milinkovic. Marcos Milinkovic tiene un gran servicio en el voleibol real, pero en la play, me parece que no está tan bien, ¿eh? ¿No recibe? A ver el saque. No, no. Marcos, no me hagas esto. ¿Pero dejáme? Marcos, experiencia en la play. ¿Ha jugado mucho? No, el voleibol. Cero. ¿Está funcionando lo de Marcos o no? A ver, mueve Marcos, para un lado y para el otro. Ahí está. Ahí está. Tiene que apretar los botones, simplemente. Esto no es como una cancha. No sé ni qué estoy haciendo, Marcos. Ahí está. Recepción a Marcos. ¡Opa! Y el punto de Marcos Milinkovic. Dos a uno, Pepe. ¿Sabés qué? Me da la sensación que no le gusta perder a Marcos. No sé por qué. Me parece que no, porque ya me gusta el y medio. Ni a esto. Esta próxima Liga Nacional de Voleo va a tener a Shiva, uno de los mejores jugadores del mundo, el brasilero. ¿Y va a enfrentarlo así, de esta manera, Marcos Milinkovic, por ejemplo? Sí, sí. Más agresivo. Sí, más agresivo. Más agresivo. Más agresivo. Ahí está. Y ese punto, ¿empató? Empató. Dos a dos. Lo empata Marcos Milinkovic en una sesión esa. Bueno, no hay más tiempo. Lo dejamos en empate. Desafío en vivo. Un punto más. Un punto más. Lamentablemente. Pepe, no me arrugues, dale. Otro punto de Marcos. Pepe, vamos, Pepe. Qué bárbaro. Tenés muchos programas de ventaja. Arranqué ganando. Tenés meses practicando. Arranqué ganando, medio pecho frío, mi equipo. Me puse la pausa. ¿Qué pasó? ¿Qué apretó? Aprete de start, por favor. Uy, lamentablemente se entra a vos, Marcos. Mirá. ¿Qué pasó? Aprete de start, Marcos. Ahí está, ahí está. ¿Se saludan? No, no. No, no. Lino, saludamos. Ahí más la onda. Atención, eh. Los fichines en D10. Marcos Milinkovic versus Pepe Vasco. Estamos empatados. No, no estamos tres. No, pero... No, 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 mirá. Esa jugada... Pensa en camaronesa. Qué barbaridad. Mirá, y te lo festeja en la cara. Están puntos, Pepe. Mirá vos. ¿Cómo sabe Pepe esto? No, pero no era Milinkovic que hizo el... Ah, no. Fue Milinkovic. 4 a 2, entonces. Levantala, papá. Y aprendió ya, Marcos. ¿Afuera? Fuera, fuera, fuera. No, ojo del contigo. Fue adentro, fue adentro. Fue adentro, fue adentro. Ojo de Águila. Campeón del mundo. 4 a 3. Punto de Pepe Vasco. Está parejito, eh. Seguimos con el desafío, Marcos Milinkovic y Pepe Vasco. Upa. Está concentrado. Mirá, vamos todavía. ¿Cómo vamos? A ver, vamos empatados, ¿verdad? No, 5 a 3. ¿Fue punto de usted, Marcos Milinkovic? Sí, sí, sí. No se le escapa un punto. Se volvió, se volvió. No, quería perder ahí, eh. Qué bárbaro. Pensábamos qué iba a hacer en jodas. Mirá cómo está pasando Milinkovic, eh. Pensá que no me lo dan más a mí. ¿Cómo es el temita? Trinidad en el punto para tener el saco, Vasco. A ver. Ah, ¿hay que meter una? Pepe. ¿Afuera? Está representando. Adentro, adentro, adentro. Adentro. Vamos. Ball in 5 a 4. 5 a 4, se pone parejo. Tengo el saque. Ahora saca vos, Pepe. ¿Cómo lo vio? No. No. ¿Cómo vive Pepe Vasco este momento? No, lo estoy sufriendo. Este momento ante un grande voleibol mundial. Mirá vos. Mirá lo mío. Marcos Milinkovic, alguna vez le ganó a un conductor como Pepe Vasco. No, no, no. ¿Jamás? Desafío único, eh. Va a ser la primera. Ya me das por perdido. Uy, la pelota que le voy a vos, papá, no. No, ¿cómo no? ¡Uh! Bien, Pepe. Chicos. ¿Esto se lo enseñan a los hijos? ¿Me trajo a sus hijos? Esto. ¿Me enseñan a jugar? ¿Qué pasa? Yo soy un gran jugador de volei de playero. Ajá. ¿Marcos jugá del volei de playero alguna vez? No, no, por diversión nomás. Solamente. Sí, sí. Profesionalmente. Ya como con mi ningunea, ¿viste? No, no, no. Menor. Estuvieron papelitos. No, ahora sí. Ahora me dio el orgullo. Saco con la chica, mirá. No tengo ganas. Bueno, 6 a 6. Vamos todavía. Mira, ¿no? Sí. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? ¿A cuánto jugamos? ¿Lo hacemos a 8? ¿Lo terminabas? ¿Lo hacemos a 8? Vamos a 8. Vamos a 8. Mirá. A ver, a ver. Vamos, nena. El saque, bien, Pepe, ¿eh? ¿Cómo está, Pepe? Mirá cómo se tira la arena al tipo. Ya preñó, Marcos, ¿eh? Si no vamos a la pelota, no vamos, ¿eh? Siete iguales, ¿no? Siete iguales, el desempate. A 8, a 8. Métigo el gana. A 8, métigo el gana. El famoso. Vamos. Uy, no tengo el saque. A ver, a ver. Es el último punto. Saca a Marcos Milinkovic. El servicio. Recepciona a Pepe Vasco. Remata. ¿A dónde fue? ¿Adentro? Ahí, ahí, ahí. ¡Afuera! A ver, Marcos Milinkovic, fuerte aplauso. ¡A ver, Marcos Milinkovic! ¡A ver, Marcos Milinkovic! Me hice partido. Me tiran cosas. Juez, también hay partido, juez. Bien, 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 bien. Marcos, hay que traer un poquito más igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que traer un poquito más. Lo que te vamos a pedir, si es posible, ¿eh? Me trajo el regalo, ¿eh, Marcos Milinkovic? Excelente, que es la caseta. Yo voy a dar un regalo a usted, pero momentáneo, por un minuto nada más. Mi fibrón, para que firme, para que la gente pueda participar. Dale, vamos a hacer acá. Disculpe la desprodigidad, señor director. Es Marcos Milinkovic firmando la casaca. Pará, vamos a ponerla acá, para que se vea. No te decote. Ahí vamos. Y con esto nos vamos al corte, nos acomodamos.